Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo un vídeo espectacular, son dos tiburones y un cocodrilo de mar compartiendo una comida, vamos a verlo. Nunca antes se había grabado un vídeo de un cocodrilo con unos tiburones compartiendo el mismo territorio y la misma comida. Un vídeo donde se ve a dos depredadores compartiendo la misma comida sin atacarse mutuamente. Los tiburones eran dos tiburones tigre de aproximadamente dos metros y medio y el cocodrilo era un cocodrilo de mar de aproximadamente tres metros. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, como os habéis quedado, la verdad es que el vídeo es espectacular, que haya un pedazo cocodrilo de tres metros, tres metros que se dice pronto, y dos pedazos tiburones de dos metros y medio cada uno, sin pelearse, ha encomiado tranquilamente, no sé si tranquilamente, a lo mejor estaba ahí tranquilo, la verdad es que no les pregunté, pero ahí, pues cada uno a su ola, es bastante espectacular, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Dejadme en los comentarios, no sé. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!